No, 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 para nada. Ellos ya lo conocían de otras oportunidades que habían sido agredidos, pero yo me entero después de todo esto. Y bueno, ante la inquietud de los padres, que empezaron también a preguntarme, con mucha razón, qué era lo que había pasado, yo por eso fui que llamé al canal para, bueno, dejar aclarado lo que había pasado. Yo en realidad a los chicos no los conozco, no los vi nunca, y todo lo que digo es porque me contaron los alumnos de la escuela, al retirarse a las 16 y 30 horas. Bien, ¿se hizo alguna denuncia? Por el momento no, yo quizás la tendría que haber hecho, pero estoy dispuesta a lo que tenga que hacer, porque aparte de directora, soy mamá, tengo hijos en esa edad, dentro de ese taller había un hijo mío, y a mí me parece que tenemos que hacernos responsables todos, sea dentro de la escuela o fuera de la escuela, donde nos completa tenemos que hacer algo porque esto no puede pasar. Estos nenes son chicos de 11 años que ya pueden andar y manejarse solos en la ciudad. O sea, yo no pretendo que los padres los estén trayendo, llevando, como por ahí quedó mostrado. Y bueno, yo esto quiero que de alguna manera se solucione. Nosotros a la salida de los chicos, estamos los docentes, hasta que no se retira el último no nos vamos, eso está sumamente cuidado, eso es un tema que a nosotros nos preocupa, pero bueno, esto de que hayan venido a agredir por la ventana al taller este de música realmente fue preocupante. Las ventanas estaban cerradas, ellos agredían a través del vidrio. En ese momento había un vidrio que estaba abierto, la docente lo cerró, pero de igual manera siguieron agrediendo, escupiendo, y bueno, ya te digo, fue todo un caos dentro del salón y después en la escuela misma, porque fue preocupante, no podemos estar encerrados dando una clase porque hay gente de afuera que agrede. Me parece que tenemos que tomar medidas entre todos, no solamente nosotros desde la escuela. Bueno, gracias, Fernanda. Gracias a ustedes.